Música Pomero, pomero, cerveza, pomero, pomero Oh, 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 cerveza, oh, 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 cerveza, oh, 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 que bien Pomero, 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 pomero Dejen su bebida y pongan atención Papá, hicimos algo muy malo ¿Chocaron el auto? No ¿Revivieron a un muerto? Sí ¿Pero el auto está bien? Ajá Ah, bueno Que me entiendes Por fin Pomero, 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 pomero Pomero, 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 pomero Dejen su bebida y pongan atención Yo soy como ese tipo, ese español Ya sabes, el de los molinos ¿Don Quijote? No, el otro ¿Cómo se llamaba? ¿El de la mancha? ¿Don Quijote? No El hombre de la mancha era precisamente Don Quijote Ay, lo voy a buscar ¡Perdón! ¡Perdón! Pomero, 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 pomero Pomero, 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 pomero Pomero, 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 pomero Dejen su bebida y pongan atención Dejen su bebida y pongan atención Dejen su bebida y pongan atención Te voy a romper la cara Le voy a dar una que Miren como se mueve Estamos hablando de comida, ¿verdad? Homero, homero, homero El sexo bendito es que sí Homero, homero, homero Y eso es todo Homero, homero, homero 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 Homero Homero